Armados con piedras, cientos de mototaxistas se arremetieron contra las fuerzas de seguridad de Campeche. El motín de ciudadanos que agredieron el complejo de seguridad pública del municipio de Escárcega se repeleó con agentes de seguridad pública quienes utilizaron el armamento de gases lacrimógenos para proteger el edificio de la lluvia de piedras. En cuestión de minutos, los mototaxistas retrocedieron ante la amenaza de los uniformados de seguridad. Finalmente se logró la captura de 14 agresores y el aseguramiento de 11 mototaxistas y 7 motocicletas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por daños al complejo de seguridad pública y lesiones a los servidores públicos. Para Eclipse TV, Wendy Matumoreno.